30 de abril el mes del día del niño y claro xbox no se podía quedar atrás con la sección más esperada games with gold si quieres saber más sobre este mes quédate contigo que enseguida comenzamos ya para empezar con este vídeo daremos una entrada a los juegos de xbox one del primero al 30 de abril con el precio de 40 dólares de witness en the witness exploraremos una isla repleta de estructuras naturales y creadas por el hombre avanzaremos a medida que resolvamos los puzles los cuales están basados en interacciones con laberintos que se representan en forma de paneles por toda la isla para resolver estos puzles tenemos que estar atentos para encontrar tanto pistas visuales como sonoras el juego nos ofrece unos 650 puzles para resolver aunque no es necesario que completes todos para finalizar el juego el siguiente de la lista para usuarios de xbox one del 16 de abril al 15 de mayo con el precio de 50 dólares vaya muy pocas veces regalan juegos de este precio assassin creed syndica la revolución industrial da lugar a esta era llena de innovaciones transformando las vidas de millones de personas con tecnologías que antes se consideraron imposibles las oportunidades que se crearon durante esta etapa histórica provocaron que muchas personas se trasladen a londres en masas en busca de este nuevo mundo un mundo que ya no estaba controlado por reyes emperadores políticos o religiones sino por el nuevo denominador común el dinero ahora sí vamos con la olgen del primero al 15 de abril con el precio de 20 dólares cars 2 el videojuego la gran película de disney de animación de verano de 2011 que acompañó la salida de vacaciones de verano de algunos chiquillos de medio mundo sin duda alguna es la secuela de cars y tú adolescente rata que probablemente te estés quejando por este juego es mes del día del niño no mes del adolescente precoz pero sin embargo del 16 al 30 de abril con el precio de 20 dólares de the space 2 nos volvemos a poner en la piel de isaac lerck el ingeniero en sistemas de dead space tras trasladarse tres años después de los horribles sucesos ocurridos en la usg ishimura la ishimura era una nave minera de categoría destructor de planetas asedida por los grotescos cadáveres vivientes de su tripulación conocidos como los necromorfos creo que no hay más palabras para describir este videojuego ya muchos lo conocen y bueno es una joyita así que bueno si gusta dejar tu comentario pues cuál vas a descargar cuál nos recomienda si ya has probado uno de esta lista no está de más dejar tu comentario este fue tu maldito dios colosal nos vemos en un próximo vídeo hasta otra te gustó el vídeo que te parece si te pasas por alguno de estos dos vídeos te los recomiendo o me ayudas con un like una suscripción si no estás suscrito créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario ayuda como no te lo imaginas sin más que decir hoy te acompaño tu maldito dios colosal nos vemos en un próximo vídeo hasta otra